Este 11 de octubre se celebra el día de salir del closet en todo el mundo y sirve para generar conciencia de las decisiones de la comunidad LGBT y que sepan que no deben ser forzados a revelar su identidad hasta que ellos estén listos. La libertad de ser quien eres es algo que se lucha y se refleja con este día, no significa que debas de salir sino de comprender que tienes la libertad de vivir como quieras. Es por eso que hablaremos de 5 famosos que salieron del closet de manera libre y que ahora son defensores de la comunidad LGBT. Comenzamos con Jamie Lee Curtis que, aunque exactamente ella no salió del closet, si fue su hija trans. Desde que comenzó con la transición de sexo, Curtis ha defendido su decisión y apoyado, pero también ha denunciado que existen personas que la han agredido y hasta han amenazado de muerte, por lo cual se volvió parte de la lucha en contra de la discriminación. Actualmente su hija se casó y fue en ese momento cuando la actriz reveló esto, con lo cual hizo pública la sexualidad de su hija. Elliot Page, un actor que dio la sorpresa de hacer su transición y que fue duramente criticado. Page reveló que fue difícil tomar la decisión, pero que después de comenzar se ha visto muy activo defendiendo principalmente a la comunidad trans y dando el ejemplo de que solamente uno tiene la decisión de revelarlo cuando es su momento. Miley Cyrus, la controversial cantante, confirmó que ella es bisexual. Cyrus, con su forma de ser, ha apoyado a diferentes fans a salir del closet y en sus presentaciones o entrevistas se ha visto la libertad para hablar de los tabúes que rodean a la comunidad y con ello dejar atrás los prejuicios que se generan en relación a la vida sexual de cada persona. Ian McKellen o el poderoso magneto de los X-Men reveló que era homosexual a una edad adulta. Un claro ejemplo de cuando es el momento y cuando uno se siente con la libertad es cuando se puede abrir al mundo. El actor se ha interesado en apoyar protestas o marchas en contra de leyes que se han considerado discriminatorias y, desde que salió del closet, McKellen ha vivido de manera orgullosa y libre, como él mismo lo ha dicho. Fabián Chaires, el artista mexicano reconocido por el zapata gay, es una persona abiertamente de la comunidad LGBT y ha hecho arte en forma de protesta. Chaires también en sus redes sociales es bastante activo en relación a protestas y casos de discriminación, en la cual apoya a las víctimas y busca visibilizar los problemas que en México todavía se siguen viviendo. El día de salir del closet es una forma de ver el apoyo que se tiene, ya que este representa también el miedo, la discriminación y demás que se sigue viviendo y por lo cual varios famosos y también personas demuestran que siempre existirá apoyo para todas las personas que viven con miedo en su entorno. Recuerda que en la azotecuela es un espacio para todos y que se puede ser un lugar para denunciar y demostrar actos en contra de la comunidad LGBT.